¡Fausto! ¿Qué haces? Sí, anoche, ¿cómo fue? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Escuchame una cosa. Nos parece mucho mejor la idea de que Patricia se quede acá durante el día, porque va a estar mucho más protegida. Fausto, hay que hacer algo para parar a este hijo de puta, porque no se puede vivir más así. Estamos haciendo todo lo imposible. Casualmente llamé a la central para que refuercen la búsqueda de Franco. Va a caer, seguro. Oíme, también tenemos que estar muy alertas, porque en cualquier momento la va a llamar por teléfono. Sí, y a Laura. Hay que estar atentos con Laura. Voy a la enfermería. ¿Marito llegó? Sí, temprano. Bueno. ¿El flacón? ¿O crees que realmente Laura...? No. Perdón, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? Gaby va a pasar por el hospital a ver al bebé antes de venir para acá, ¿sabe? Sí, está bien. Listo. Laura, ¿puedo hablar con vos? No, ahora no. Sí, ¿qué tal la guardia, Silvín? Bien. Nada, rutina, ¿viste? ¿Tenés el sobrante para prestarlo? Sí, tomá. Gracias. ¿Qué pasó, mamita? Nada, unos chorros en un bar. ¿Tan buenos? No. Nada, rutina, ¿viste? Una cosa aburrida. Permiso. Permiso, ¿eh? Perdón. ¿Cómo te fue? Bien, rutina nomás. ¿Todo bien? Sí. ¿Me dejas que quiero hablar con Laura, por favor? Perdón que sea acá, pero... Ah, no, no, sí. Chao. Gracias. Tomá. Ya está, ya te dije que no... No, no está. Mira, Laura, yo estoy hecho mierda mal. Yo también. Bueno, quiero hablar con vos. Ya está, ya hablamos, ya te dije todo lo que te tenía que decir. No, 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 quiero que me convenzas. Convenceme de lo que pasó. Vos ya estás convencido, Tomás. Vos estás convencido que yo te traicioné, que yo trancé con Franco. O sea, optás por lo que te dijo Patricia. ¿Me haces un favor? ¿Qué? ¿Vos no me dijiste a mí que querías dejar que Franco agarre a Patricia para que todo esto se termine? ¿Lo dijiste o no? ¿Que estabas cansada? No, no, no. Me dijiste que estabas cansada y que querías que Patricia se fuera a la mierda. Es verdad. Y que a veces no querías ser policía para que Franco la agarre y se la lleve a la mierda. Es verdad. Es eso lo que me dijiste. Sí, es verdad. Es eso lo que pasó. Entonces, dame un argumento que me convenza de que esto no es así. Vos ya tenés todos los argumentos, Tomás. Acá hay una sola verdad. Y vos optás por la verdad de Patricia, nada más. No me estás convenciendo con eso. Vos ya estás convencido, Tomás. Vos estás convencido. De que yo te cagué. Pero en realidad vos viniste acá a decirme otra cosa. Vos viniste a decirme que el 6 de diciembre se va a toda la mierda. No. Yo te vine a decir que así no llego con vos al 6 de diciembre. Ah, sí. Mirá vos. Así que no podés estar ahí al 6 de diciembre. ¿A vos te parece que puedo estar? ¿A vos te parece? ¿Puede ser? Estás cometiendo el peor error de tu vida. Sí, puede ser. Y seguís sin darme argumentos que me convenzan. O sea que una de dos. ¿Te importa un carajo o realmente no te querés casar conmigo? Sí, está bien, Tomás. No me quiero casar conmigo. Laura, es muy grave lo que pasó. Dejate de joder y dame los argumentos que necesito. Dame los argumentos que necesito. Vos ya los tenés. Vos ya los tenés. ¡Dámelos vos! ¡Vos decompe de mí! ¡Dámelos vos! ¡Vos decompe de mí! ¡No te voy a dar un puto argumento! ¡Dámelos los argumentos que necesito! ¡No te voy a mentir! ¡No te voy a mentir para conmigo! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Andate, Tomás! ¡Esto es una mierda! ¡Andate, Tomás! ¡Andate! ¡Andate! ¡No te quedara nunca más! ¡Andate! ¡Andate! ¡Y hablar, que no me voy a mentir! ¿Qué pasa? ¿Estás contenta, no, ahora? ¿Cuá? Haceme un favor, Patricia. Tomate un micro y ándate a la re putísima madre que te arreparió. ¡No!